La Secretaría de Salud informa que se ha registrado un aumento del 25% en los contagios de COVID-19 en las últimas tres semanas en todo el país. Indica que en lo que va de 2024 se reportan 98.370 casos sospechosos, de los cuales 8.075 han sido confirmados. Pide retomar el uso de cubrebocas en hospitales y quienes presenten síntomas respiratorios usarlo obligatoriamente para evitar contagios o complicaciones. Estados Unidos impone sanciones a un grupo de contadores y empresas mexicanas presuntamente vinculados con una red de fraude que ofrece propiedades de alquiler temporal dirigida por el cártel Jalisco Nueva Generación. Lionel Messi se perderá al menos dos partidos con el Inter Miami tras la lesión sufrida en el tobillo derecho durante la final de la Copa América, informa el entrenador Gerardo Tata Martino, quien no quiso especular sobre si sería una lesión a largo plazo. Alfonso Cuarón será reconocido con el premio a la trayectoria en la edición número 77 del Festival de Locarno el próximo 11 de agosto en Pisa Grande. El reconocimiento al cinco veces ganador del Oscar es un homenaje que realiza el festival a personalidades cinematográficas con carreras extraordinarias. ¡Suscríbete al canal!